¿Cómo saber si los testigos de Jehová son la verdadera iglesia o solo es una septa? Pues este video es para que las personas salgan de su ignorancia y busquen la verdad. Su fundador de los testigos de Jehová es Charles Tadze Russell. En el año 1876 hizo el gran descubrimiento según él el cual Cristo había regresado dos años antes en forma espiritual. Él se consideró a sí mismo como uno de los siete mensajeros que Dios había destinado a iluminar a los que viven en tinieblas. En el año 1879 fundó la revista Atalaya y la revista Heraldo de la Presencia de Cristo. Su conducta de este supuesto mensajero dejaba desorientados a muchos seguidores, pues en el año 1897 su esposa alegaba crueldad e infidelidad de parte de él y pidió y consiguió el divorcio. Al morir Charles Rousset en 1916, mientras viajaba a Los Ángeles, su seguidor fue Ruth Tenford, quien siguió su misión diabólica en el año 1922. Empezó una campaña diabólica contra la iglesia católica. Transmitía conferencias por las emisoras para él, el principal enemigo de Dios. Acusaba a la jerarquía católica de ser la prostituta, Babilonia la Grande, la madre de todas las abominaciones que hay en la tierra. ¿Sabías que los testigos de Jehová tienen una Biblia corrompida? Pues ellos han modificado muchas citas bíblicas para acomodarlas para ellos mismos. La Biblia se llama Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Fue fundada en 1961 en Estados Unidos y en 1967 en el habla hispana. El problema de la Biblia es que está tergiversada. Por ejemplo, en el texto de San Juan 1, ellos dicen, En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Algo que así no está en la Sagrada Escritura. Porque el texto verdadero es, al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ellos cuando escriben de Jesucristo escriben con D minúscula, porque no creen que Jesús es Dios y de esa manera salvan su falsa doctrina y dicen que Jesús es un hombre y no Dios. Y así muchas citas donde hablan de la divinidad de Jesucristo han sido tergiversadas para engañar a la gente. Por eso miren bien esta Biblia, no es recomendable, ya que no trae una sana doctrina, solo te servirá para tu condenación. Así que mucho cuidado y no vayan a caer en cometer herejías. También tienen otro libro que se llama ¿Qué nos enseña la Biblia? Y aparte es gratuito y se los dan a las personas que se encuentran en la calle y en él tienen su falsa doctrina. La pregunta del millón. ¿Se pueden considerar a los testigos de Jehová cristianos o no? Pues a estos les pasa como a los mormones. No creen en la Trinidad y no creen que Jesucristo sea Dios y por lo tal su bautismo no es válido. Ellos no bautizan en la forma trinitaria. Ellos bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y en el nombre de la congregación de los testigos de Jehová. Es decir, su bautismo no es válido. Estos testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Según ellos existe un solo Dios. La Trinidad para ellos es un mito pagano. Como tal, la palabra no la encontrarás, Trinidad. Pero sí tenemos muchos versículos que hablan de las tres personas sagradas. Y estas tres personas sagradas están unidas en un solo Dios. Podemos mirar en San Mateo 28 del 19 al 20, donde nuestro Señor Jesucristo les dice, Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Aquí miramos claramente, queridos hermanos, de cómo debe de ser el bautismo, en la forma trinitaria. Ciego el que no quiera ver. También en 2 Corintios 13.13, San Pablo nos habla de las tres personas sagradas. La gracia de Jesucristo el Señor, el amor de Dios y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Esta es una oración orzológica trinitaria. Y al no creer en Cristo y en la Santísima Trinidad, por esta razón no se les puede considerar como cristianos, ya que además su bautismo, como lo dije, no es válido. ¿Sabías que ellos creen que Jesucristo es el arcángel Miguel? Pues en uno de sus libros ellos escribieron, el jefe del ejército de Dios es Jesús, y Miguel es su otro nombre. ¿Te das cuenta de por qué no debemos tener sus libros? Porque podemos caer en las herejías que ellos cometen. Ellos siempre ponen a nuestro Señor Jesucristo en un nivel inferior. Ellos niegan también que exista el infierno. No creen que cuando una persona muere se condena en el infierno, sino piensan que los malos solo son aniquilados. Y esta doctrina que ellos profesan no tiene ni un tipo de apoyo en las sagradas escrituras. Pero la Biblia nos dice lo contrario. En San Mateo 25 del 46, el Señor habla de un castigo eterno y de una vida eterna. Y el castigo eterno es aquel que se le conoce como el infierno o Gehenna, donde van los condenados. Ellos también dicen que Jesucristo no resucitó con el cuerpo, pero la Biblia dice lo contrario. En San Lucas 24 del 37 al 43, Espantados y llenos de miedo, creían ver un fantasma, pero Jesús les dijo, ¿De qué se asustan? ¿Por qué tienen dudas en su interior? Vean mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse de que un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y en el versículo 46 dice, Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y San Pablo nos dice en 1 Corintios 15 del 14 al 15, Si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada. Así que más claro ni el agua, Pero los testigos de Jehová tienen el corazón cerrado y su mente también, y quieren seguir llevándose a católicos no formados, y los engañan con un evangelio diferente, con una falsa doctrina. Gálatas 1.8 También, queridos hermanos, recuerden esta cita, primera de San Juan 5.20. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios, pero la Biblia dice lo contrario. Y triste para ellos, porque hasta en su falsa Biblia, también este versículo está ahí presente. Pero sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el Dios verdadero y la vida eterna. Ven, queridos hermanos, como es importante ponernos a estudiar la palabra de Dios. Así, estas personas no podrán engañarnos cuando vengan a nuestras casas. Otra cita muy importante también es Romanos capítulo 9, versículo 5, donde nos dice, Suyos son los patriarcas, y de ellos, en cuanto hombre, procede Cristo, que está sobre todas las cosas, y es Dios bendito por siempre. Amén. Claramente vemos como nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero como les he dicho, ellos se ciegan de mente y de corazón. También otra cita muy importante, queridos hermanos, cuando te digan que Jesucristo no es Dios, dile San Juan 20, versículo 28, cuando Tomás contestó, Señor mío y Dios mío, Jesucristo le dijo, Has creído porque me has visto, dichosos los que han creído sin haber visto. Si lo que dijo Tomás fuera falso, Tomás cayera en idolatría. Pero, al llamarlo Dios, Jesucristo no le dijo nada. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo la verdad. Los testigos de Jehová tampoco creen que el Espíritu Santo sea Dios, sino creen que es una fuerza divina. Sabías que también ellos se prohíben hacer transfusiones de sangre, basándose en Hechos 15-29, porque interpretan este pasaje mal, y por esta razón han dejado morir a muchas personas de su propia congregación. Ellos no permiten celebrar cumpleaños ni Navidad. Para ellos estas son las fiestas paganas. Su culto de los testigos de Jehová es hacer la oración al Padre Nuestro, y la rezan dirigidos al Padre, porque no creen que Jesús sea Dios. Celebran la Santa Cena, y ahí solo participan los que según ellos son elegidos. Son los que pertenecen a los 144.000 del Apocalipsis. Interpretan malas escrituras y dicen que solo estos se salvarán. Y son los que participan en la Santa Cena. Las demás personas que asisten solo están ahí, pero no participan. Ellos van casa por casa. Regalan sus revistas y folletos a las personas, como el Despertar y también el Atalaya. Y con todos estos temas intentando enganchar y engañar a la gente, y más a los ignorantes. Ellos dicen que el alma muere con el cuerpo, pero la Biblia dice lo contrario en Sabiduría 2.23. Dios creó al hombre para que no pereciera y lo hizo inmortal como es Él. También en la Ecclesiastes 12.7, el polvo vuelve a la tierra donde está antes, mientras el Espíritu regresa a Dios. Y seguimos mirando las mentiras de estos testigos de Jehová. San Mateo 10.28 dice, No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. San Lucas 23 al 43 dice, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Filipenses 1.23 Desearía partir y estar con Cristo. Así que mentira tras mentira de los testigos de Jehová. Según ellos, los 144.000 solamente irán al cielo, pero en la palabra de Dios dice lo contrario en Apocalipsis 7.9. Nos dice, Vi un gentío inmenso imposible de contar, de toda nación, raza, pueblo y lenguas que estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos de blanco. Así que queridos hermanos, no te dejes engañar. Y quedó comprobado con la palabra de Dios que los testigos de Jehová son una secta, no la iglesia de Cristo. Amén y bendiciones.